Muchos de los viveros en Massachusetts están usando un tipo de control biológico para combatir la plaga. Le pedí a Carrie Stafford de Cavicchio Greenhouses que compartiera la información que ella tiene, algunas de las cosas que está haciendo con este tipo de control biológico para combatir la plaga en sus viveros. Aquí en los viveros de Cavicchio, estamos usando nematodos benéficos para controlar fungus gnats, shoreflies y thrips. Los usamos constantemente en nuestro programa de propagación. Sumergimos los esquejes en una mezcla de agua y nematodos una vez a la semana. Nos dimos cuenta que con este proceso evitamos cualquier tipo de plaga. Por esta razón, casi no hemos aplicado un rociado de pesticida o rociado químico. Cuando tengamos el producto final, lo rociamos o sumergimos una vez más en la mezcla. Hacemos esto en la mañana, por la tarde o durante el día cuando esté nubloso. Obtenemos los nematodos generalmente un día antes de que lo necesitemos o el día que lo necesitemos. Son realmente fáciles de pedir, solamente tengo que hacer una llamada a nuestros agentes, procesan el pedido y llegan el siguiente día. Nos gusta utilizarlo lo más pronto posible y tenerlo lo más fresco posible. Nuestro almacén no es tan confiable como quisiéramos, por lo cual nos gusta utilizar los nematodos lo más rápido que sea posible. Les gusta quedarse en un almacén de alrededor de 42 grados Fahrenheit, pero nuestra nevera va con el tiempo como se dice. Sube y baja y nunca sabemos lo que realmente es. Aquí está la caja que recibimos esta mañana de nematodos beneficiosos. Solo voy a abrirla para usted. Tan pronto como lleguen, nos gusta verlos de inmediato para asegurarnos que las bolsas de hielo siguen congeladas y que todo se ve bien. Tan pronto como las abramos después de salir del camión de Ferex, los ponemos directamente de vuelta en la nevera, al menos una hora antes de utilizarlos. Nos gusta comprobar que los paquetes de hielo aún están congelados cuando lleguen y salgan de la nevera. Y si es así, eso es bueno. Eso significa que los nematodos aún deben estar frescos y siguen fríos. Aquí está una caja. Eso es lo que generalmente pedimos. Recibimos 125 mil millones de nematodos que al abrirlas vienen en cinco paquetes. Los sacamos y son 250 millones de nematodos en cada paquete. Los mandan así como lo ven. Nos gusta echar un vistazo rápido solo para asegurarnos de que se vean bien. A veces se ve algo decolorado que queremos evitar y nos hace un poco nerviosos usarlos, pero normalmente llegan así con este color y sabemos que todo va a estar bien. Así que tomamos lo que necesitamos o los dejamos en la nevera. Nos gusta mantenerlos en la nevera durante unas horas, por lo menos una hora antes de que podamos utilizarlos con la intención de asegurarse que todavía estén frescos. Así es como mezclamos la solución de nematodos. Es por eso que pedimos 125 mil millones de nematodos, porque los paquetes son separados en grupos de 250 millones de nematodos. 250 millones de nematodos al alto porcentaje resulta en dos galones y medio. Así que vamos a usar dos de estos paquetes y vamos a llenar un balde de 5 galones, que es lo normal aquí, con 500 millones de nematodos. Lo que hacemos es tomar la caja y abrir el paquete. Por lo general es fácil de romper la esquina. Sacudimos los nematodos en el balde. Agitamos la solución en el balde al mismo tiempo. Normalmente lleno el balde lentamente. Prendemos la manguera con poca presión y enjuagamos las cajas de nematodos. La clave de la mezcla de nematodos es mezclarlos bien y mantenerlos constantemente agitados. Mucha gente le gusta utilizar aparatos para mantenerlos agitados. Generalmente movemos nuestro endosachón con suficiente frecuencia que constantemente se mezcla. A menos que por cualquier razón nos vamos a quedar con la mezcla, agregamos algo para que constantemente se esté moviendo. Porque si no lo aireamos, terminaremos por matar los nematodos y se desarrollará una capa gruesa en el fondo del balde que es difícil de aspirar por el endosachón. Esta capa obstruye los inyectores y ya saben, simplemente no es una forma eficaz de trabajar. Así que una vez que tengamos la mezcla, nos aseguramos que no tengamos filtros en nuestro endosachón. En este modelo sacamos dos filtros. Los sacamos porque pueden atrapar los nematodos. No queremos que esto pase. Queremos sacar todos los nematodos que sean posibles. Cuando empapamos o remojamos el producto con la solución de nematodos, mantenemos el dosatrón en una proporción de 1 a 100. Creo que esta es la mejor manera de hacerlo. Pueden ver que llenamos el balde hasta nuestra marca de 5 galones. Con estos paquetes es muy fácil. Solo necesita un paquete de 250 nematodos. Se llena hasta la mitad y se necesita 5 galones. Lo llena hasta la parte superior. Y como dije antes, empapamos nuestro material de cultivo y el producto final con un remoje ligero. Hacemos esto para obtener la mayor cobertura posible en las plantas para mantener las gotas de agua. Así que cuando enciendo el dosatrón, lo prendo lentamente y lo dejo correr por un minuto para que la máquina dispense los nematodos a través de la manguera. Ni siquiera importa que se moje el piso. Nos gusta regar el piso porque ayuda con cualquier problema que tengamos. Muchos de nuestros invernaderos tienen pisos de tierra o pisos de tierra cubiertos. Y encontramos incluso que regar el piso con la mezcla se ocupa de algunos de los problemas de threats que tiene, que crecen sobre las malas hierbas o cualquier problema que haya debajo de los bancos. Solo dejamos correr la manguera por un minuto para asegurarnos que está saliendo bien y con las proporciones que queremos. Nosotros no usamos apagues de las mangueras. Nos gusta mantener un flujo constante. Si lo apagamos, podemos matar algunos nematodos o lastimarlos. Remojamos las plantas caminando rápido, pero también uniforme y asegurándonos que regamos todas las plantas. Normalmente remojamos las plantas más seguido que rociarlos. Nos dimos cuenta que los rociados nos cuestan más tiempo y tienen que asegurarse de que el rociado esté a 300 PSI o más pequeño. Al menos de que estemos haciendo canastas, nosotros regamos las plantas. Es mucho más rápido, mucho más fácil, nos cuesta menos tiempo y es una de las razones por las cuales pedimos nematodos beneficiosos. Podemos hacerlo en cualquier momento sin tener que preocuparnos de un REI, especialmente durante la temporada alta. Es algo que se puede hacer en este vivero donde la gente entra y recoge el producto o productos sin terminar como Impatience. Es realmente estupendo porque estás regando la mitad del tiempo de todas formas, por lo que es agradable ir y rápidamente regar. Muy bien, aquí es donde sumergimos los esquejes. Este contenedor es aproximadamente 10 galones de agua en el cual pondremos un paquete de 50 millones de nematodos. Del mismo modo que hacemos los demás, solo viene en un paquete pequeño. Generalmente son fáciles de abrir. Solo lo echamos y lo mezclamos. Queremos circular el agua para que se mezcle bien. Lo bueno de sumergir los esquejes es que constantemente mantiene el agua moviéndose, por lo que solo se necesita una persona de la tripulación sentada aquí sumergiendo los esquejes y entregándolos al resto de la tripulación. Lo que hacemos en vez de sacar los esquejes uno por uno, una persona sumergirá la bolsa de esquejes en la mezcla para que no haya esquejes flotando. Lo sumergimos y llenamos las bolsas. Normalmente este individuo llega un poco más temprano que el resto de la gente para que no perdamos tiempo. Por lo general, se llena el contenedor con bolsas de esquejes y los dejamos ahí remojándose por un rato. Esto cubre muy bien los esquejes para cuidarlos de cualquier placa que podría estar ahí. Así que una vez que haya agua en las bolsas y todo se vea bien, los sacarán y los dejarán en una bandeja que hicimos de alambre fino. Y una vez que todos los esquejes estén listos y relativamente secos, la tripulación empezará a poner los esquejes en las macetas. Eso es prácticamente todo. Gracias. 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 Gracias.